Y Argentina llegó a las semifinales de esta Copa América, quizás no jugando bien, quizás no siendo un gran equipo, pero hoy en Río de Janeiro tuvo mucho sacrificio. Entendió que a falta de ese juego, entendió que cuando las cosas no salen como quiere, tiene que ir un poco más, tiene que redoblar esfuerzos y por eso Argentina venció 2-0 a Venezuela. Es cierto, no jugó un gran partido, es cierto que le falta, y es cierto que ahora el rival es Brasil, que la jerarquía va a ser mayor, pero Argentina se ilusiona porque hoy aquí en Río de Janeiro demostró algo que hasta el momento no había demostrado, reacción. En el momento más complicado llegó el 2-0 y por eso Argentina se metió en las semifinales. Un dato para tener en cuenta, antes del partido, Lionel Messi cantó el himno nacional por primera vez desde que viste la casaca de la selección argentina.